Específicamente también muy concreta en el tema que hoy nos está dando parte de la primicia que es los logros de sus gestiones para el apoyo a la apicultura. Si me podría decir exactamente la cantidad que será beneficiado ahora el Estado de Quintana Roo para el apoyo a los apicultores y esa cantidad a dónde se va a dirigir. Aquí comenta que dentro del programa que ya ustedes han establecido apoyaban azúcar, colmenas, cubos para cámaras de cría y equipo de protección. ¿Hacia dónde esta aportación que hoy nos ha comentado que ya está próxima a recibir? ¿Hacia dónde será dirigida? Y dentro de los resultados que también presenta, y es muy importante el tema, en el caso de los meliponarios, actualmente cuántos meliponarios existen sería parte de esta pregunta en cuestión de apicultura. Y algo que es muy importante, porque usted también en su momento estuvo al frente de todo el sector cañero, saber de este apoyo que menciona, que fueron aproximadamente 5 mil pesos mensual por productor, ¿cuántos productores se beneficiaron de este apoyo? Y si ese apoyo fue con presupuesto del Estado. Gracias. 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 ¿Cuáles son los avances que ha tenido el plan sectorial presentado a principios de gobierno ante las acciones que emprendería CEDARPE precisamente para cumplir con todos los objetivos de desarrollo humano de los habitantes de la zona rural? ¿En qué etapa o específicamente cuáles han sido ya los avances de este plan sectorial a casi unos años de que se termine el gobierno del Carlos Joaquín? Muchas gracias, diputada. Se incluye cera estampada también. Es lo que había dicho, abeja, abeja reina mejorada, azúcar, colmenas y cera estampada. Meliponarios, tenemos 22 meliponarios en Tulum, en Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto, Bacalar y en Morelos que tienen el de la UINCRO que están investigando. Es una actividad que está en proceso de recuperación. Es una miel que adquiere valores de un kilo, vale casi mil pesos, pero también la producción es muy pequeña. Se cosecha con unas jeringas y lleva todo un esquema a esta producción, pero bueno, va teniendo cada vez más preponderancia. El sector cañero son cinco mil pesos por productor, se han entregado 7.5 millones de pesos, prácticamente se han atendido mil quinientos productores de un total de tres mil doscientos, que son los que lleva este programa. Es un programa. Acuícolas con sus manejo de impacto ambiental y siete que ya están listas, pero además es un trabajo que continuamente tenemos que estar realizando. Sobre todo que hay características de lugares donde sí de plano no puede aplicarse la acuacultura, cuando son lugares cercanos a lagunas o ríos, pues acciones de este tipo, las que están dentro de la posibilidad, pues se ha ido avanzando en ello. El programa de extensionismo es un programa que se ha operado en el Estado y estamos en función del presupuesto. Nosotros lo vamos a plantear este año, pero también estamos sujetos a disponibilidad del recurso. A la hora de priorizar, bueno, pues tendremos que ver si alcanza para ello, si hay las condiciones económicas para que podamos sostener el programa. En invernaderos sociales fueron cinco invernaderos que se rehabilitaron en Carrió Puerto y en José María Morelos. Tulum hizo una parte, pero eso ya fue recurso municipal, también rehabilitaron ellos una parte. El rastro de la alianza tuvo un proceso de recuperación, de rehabilitación en ese rastro. Se anexó ahí el rastro de cerdos también que pedía el aeropuerto que se reubicara. Se construyó también y se logró en este periodo de administración. Se mandó para allá ya este rastro. Obviamente son rastros que requieren mantenimiento permanente. No sé en qué condiciones estén. Lo que sí estamos en un plan que platicamos con los ganaderos precisamente para que pudiera haber, pero eso hay que hablarlo con el gobierno municipal, de tal manera que ese rastro pueda pasar a la administración de los productores, buscar algún esquema que pudiera servir y complementar lo que hiciera falta para hacerlo certificación TIF. Pero eso es un tema que tendríamos que trabajar. Lo hemos platicado con el gobierno municipal. Lo hemos platicado con los productores. Hasta el año pasado estaban interesados en poder entrarle porque ellos son los que pueden hacerlo. Tienen una visión más empresarial y le quitaría también un tema que hoy representa gastos para el ayuntamiento, pero hay que platicarlo, ver si están de acuerdo y buscar algún esquema que le pueda permitir a los ganaderos llevar esta empresa como tal. Porque cada vez estamos más buscando el tema del valor agregado. Dejar de vender los destetes o las engordas. Porque siempre el que le da el procedimiento de hacer los cortes o vender en canal, pues gana un poquito más que el que produce. Entonces está eso en un acuerdo que tuvimos con la Unión Ganadera Regional. Pero falta sentarnos con el gobierno municipal y buscar un esquema que pudiera ayudarnos. Y pues todo el trabajo de la Secretaría, todo el trabajo que hacemos va enfocado de luego a generar una mejor calidad de vida en la gente, en los hombres y mujeres del campo y de la pesca, para que, pues de esta manera podamos conjuntamente con el gobierno federal, con las acciones que tengan los gobiernos municipales, tanto en los aspectos productivos como en todo tipo de aspectos de salud, educación, de todas las acciones vayan encaminadas a que logremos consolidar el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro estado. Y pues básicamente vemos a través de diferentes programas y cuando vamos viendo los resultados de algunas acciones, a veces avanzamos y en ocasiones tenemos efectos por fenómenos hidrometeorológicos que generan también ciertos retrocesos en el aspecto productivo, genera problemas en el aspecto económico y de repente pues impacta en la calidad de vida. Pero es un trabajo que de manera permanente realizamos, que estamos en comunicación y en contacto con la gente en las comunidades rurales y hoy cuando se dan estas situaciones, como el caso de esta pandemia, que lo decía el diputado Herales, que ellos salieron adelante porque tenían el cochinito, porque tenían la gallinita, porque tienen las hortalizas, porque tienen alguna actividad que les permite salir adelante, cuando en zonas turísticas, cuando pegó el impacto más fuerte, hubo gente que se quedó sin empleo y no tenía la tierra, no tenía el esquema para poder producir. Y esto nos enseña que tenemos que fortalecer todas las actividades productivas que tienen que tomar esa preponderancia y que representan un aspecto importante para un porcentaje importante de gente que vive en el campo de Quintana Roo para poder generar una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad en su desarrollo. Y que en este momento también nos tocó a nosotros ir tanto a las despensas como a la entrega de ciertos apoyos y constatar que fue en los lugares donde menos gente se enfermó. O sea, no hubo tanta afectación como se dio en las concentraciones de la ciudad. Y bueno, pues eso nos habla de que esta actividad seguramente va a tomar mucho más preponderancia, que tenemos que empujar mucho más en el tema presupuestal para seguir empujando el desarrollo de las regiones y que la calidad de vida que ellos tienen comparado a lo que vivimos en las concentraciones urbanas, de repente ante fenómenos como este que vivimos, pues ellos tienen una oportunidad en su calidad de vida muy importante. Una última pregunta, ¿cuánto del presupuesto aprobado el año pasado se ha ejercido hasta el día de hoy? El 2019, pues prácticamente todo el presupuesto, si no tuvimos recortes. Es más, tuvimos algunos incrementos en cuanto a algunos programas que se dieron a ampliaciones presupuestales, no tendría el dato cuánto sería, pero sí tuvimos algunos incrementos. 2019. Agradezco las respuestas y no habiendo más...